Elementos de la policía estatal recuperaron las instalaciones de Crococoon y detuvieron a una decena de personas que habían invadido el predio. Lamentablemente se constató que varios animales han muerto y las condiciones paupérrimas en las que se encuentran los animales sobrevivientes. A un mes de los hechos, hoy el predio ha sido recuperado. Con ella acaba el abandono y secuestro de los animales que hoy lucen maltratados y desnutridos. ¡Gracias!